bueno y que otra canción así que tenga así que estuvo chida que que pegó el amo de la sierra, la calle de las traquetas, esa tiene una historia muy bonita tiene una historia muy bonita ese corrido el amo de la sierra ese corrido nace antes se hacía la fiesta del músico muy bonita y me tocó esos años me tocó gracias a dios la dicha de compartir con todos los músicos de aquí los músicos de antes se hacía allá la medalla milagrosa ahí se hacía la fiesta del día del músico allá rumbo a campo en la virgen de la medalla la que está para bajar a gallitos ahí donde está la virgen de la medalla está la esplanada ahí se hacían las fiestas del día del músico se ponía bien bonito ya te digo que cuando me pasaba ahí todos los tres personas pero si va de repente pero entonces se ponía un chorro gente un baile popular antes había mucha armonía en los músicos mucha que vamos a hacer una cara no pues ya saben que es en la la virgen o ya esa vez estábamos ahí en la en la en la pachanga se terminó y ya no pues vamos a recoger vamos todo todo entonces mi papá dice sabes que dice voy a michoacán y eso porque juan pérez un amigo de él también el señor tenía un cumpleaños de un compadre de él creo de michoacán y le tocaron las mañanitas por teléfono a ver compadre que estábamos normalmente las mañanitas por teléfono que aquí y les dice pero porque no se vienen para acá y no pues es que no me traete los músicos para acá no me apagó no pues yo sí voy andaba de César Chávez César Chávez también dijo yo también voy y mi compadre José Hernández el gallinazo muy conocido mejor conocido por gallinazo una acorionista de aquí también muy bueno se fueron los tres ahí van con don Juan Pérez hasta Michoacán entonces dice mi papá que ya fueron tendieron las mañanitas convivieron ahí todo da el regreso pues él venía ahí miró la estatua de este quién es de José Alfredo Jiménez entonces dice que él miró y que se acordó que pues que en Guanajuato la vida no vale nada y dice bueno este tiene los caminos de Guanajuato dice yo voy a hacerle un corrido a Tula y yo le voy a hacer un corrido a a la sierra con la Tula y a sus ranchos dijo y voy a subir el caballo hasta la mesa de la libertad y lo voy a bajar hasta la colonia de Tabaré y así se vino con esa idea y entonces así empezó él a hacer el corrido el caballo y luego en una tocada dice oye papi lo que no mencionaste a tal rancho también te lo bajo hasta allá y pues que tiene pero si está muy bonito el corrido el amo de la sierra que también fue grabado ahí bueno porque vamos a hablar fueron grabaciones caseras se puede decir aquí y también las tocaron aquí las grabaron y todo el rollo fue aquí todo si a ver qué chido que son las ocasiones que están ahí estar aquí están en cómo se llama en la pasión hay que quedó primos pero cuántos temas fueron de mi papá fueron como 4 o 5 temas fue fue la mola en diferentes discos fue la mola sierra la calle las tragedias amparito dicho pérez ese también ese corrido también es de mi papá pero dicho pérez es un personaje algo si es un profe era un profe de aquí creo que era profesor tuvo un accidente aquí por el cebeta y mi papá hizo su corrido falleció ese que si falleció ese corrido no lo podíamos tocar porque los papás del señor le daban mucho mucho pesar por eso nosotros nunca lo tocábamos porque si lo llegaban a escuchar dice que la señora la mamá se pone muy mala entonces pues no casi no lo que a la vez es bonito pero a la vez es muy triste porque te llega el sentimiento te acuerdas no me lo enseñas compara no lo he escuchado te lo enseño se llama ticho pérez así se llama el corrido saludo para toda la familia saludos a la familia pérez y mandamos saludos